Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, estoy encantada de que pudierais finalmente participar en esta celebración virtual de nuestros 10 años, esta primera década de Cibio. Bueno, como no podía ser de otra manera, están conmigo todos mis compañeros de Cibio que van a ir entrando ahora a la pantalla. Como otras veces, por si no estuvisteis las veces anteriores, podéis ir escribiendo todo lo que va ocurriendo, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras inquietudes en el chat que está justo en la esquina derecha. Ahí podéis ir escribiendo lo que queráis y las preguntas que vayan surgiendo para que después de nuestra presentación, en el turno de preguntas, las podamos responder. Así que eso, compañeros, por favor, uniros al escenario. Bueno, ya veo ahí a las primeras personas entrando. Hola, Chomín. Y bueno, ahora para presentarnos, por si no lo sabéis, yo soy Olaya, soy la responsable de comunidad y mis compañeros son estos. Son estos. Miguel, igual puedes empezar tú con la presentación. Pues venga, para adelante. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel, soy Miguel Ángel Gavilanes, soy periodista de Cibio y, bueno, pues soy un poco el pesado que hace muchas preguntas y al gobierno, principalmente. Y nada más. Cualquier cosa, sobre el derecho a saber y tal, me podéis preguntar todo lo que queráis. ¿No vino a alguien? Carlos, por ejemplo, sí. Pues Carmen. Hola a todas. Yo soy Carmen y me encargo de la parte de gráficos, de visualización de los reportajes que hacemos y, bueno, de intentar que el trabajazo de mis compañeros periodistas que lo más mónico posible y luzca lo más posible. Ángela. Hola, yo soy Ángela, trabajo como redactora en Cibio, llevo los temas de ciencia y salud, principalmente, y, bueno, como dato anecdótico, creo que soy la que más ha feto más de la oficina. Es verdad. María. Hola, hola. Yo soy María Álvarez y soy periodista también. Y, bueno, os invito a que leáis un reportaje hoy de España en llamas sobre la despoblación, el éxodo rural y el abandono del sector primario, que está afectando un montón a lo que está ocurriendo ahora con los granicendios. Así que os invito a que os paséis por la web de Cibio y lo leáis. Ana, te puedes presentar. Hola, yo soy Ana Villota y llevo la contabilidad y los papeles del camión, que les hace mucha gracia cuando lo digo. Y, nada, eso. Aquí estamos todo el día con los papeles. Eva. Pues yo soy Eva, soy periodista también, soy codirectora de Cibio con David y hago la batería y boxeo para descargar la mala hostia que me provoca determinadas cosas que investigamos. Creo que quedo yo solo. Yo soy David Cabo, soy originalmente informático, pero bueno, ahora soy codirector de Cibio con Eva y me encargo de la parte, bueno, un poco en general de supervisar la tecnología, de la parte de los datos, básicamente, conseguir datos y tal y cual. Y luego cosas de gestión, de buscar dinero, por ejemplo, representar a Cibio, cosas así. ¿De jefe? Bueno, con jefe. Pues ahora Eva y David van a empezar la presentación, este recorrido por los 10 años de Cibio y al final habrá un turno de preguntas en el que vosotros podréis también venir al escenario y preguntar lo que queráis a todos los miembros del equipo. Así que vamos a ir saliendo el resto de la gente del escenario y nos vemos en un rato. Bueno, pues bienvenidos a todos otra vez. Es una pena que no podamos... David me ha abandonado totalmente. Vale, ya sé. Me han echado, yo no he sido. Ah, vale. Es una pena que no podamos celebrar estos 10 años en persona. Esperamos poder hacer cositas en más ciudades para por lo menos celebrarlo, aunque sea a lo largo del año o sea más tarde. Era un poco igual. Pero bueno, algo salgo y por lo menos podemos celebrarlo un poquito aquí en directo. Recuerdo y por tanto, esto no es una fiesta, entonces por favor beban y fruten y relajense un poco que ya nos toca. Y un poco para contaros, en realidad estamos ultra contentos con esto de celebrar los 10 años porque seguro que nos habéis oído decir un montón de veces que somos un bicho raro y es verdad. Pero que un bicho raro así, independiente, del todo independiente, además cumplir 10 años es un lujazo que hace muchísima ilusión. Bueno, lo primero es gracias a vosotros, a los socios y socias que apoyáis esto, los que seamos así, raritos. A los patronos y al equipo que lo acabáis de ver. Siempre nos dicen que parecemos muchos más porque hacemos muchísimas cosas, pero en realidad es esto. Porque habéis visto que es bastante, pero es esto. Como no queremos tampoco daros mucho la turra hoy, lo que vamos a hacer es, por estos 10 años, contaros 10 momentos que nos hicieron sentir orgullosos. 10 momentos que entre todo el equipo hemos decidido que nos hicieron sentir que todo esto valía la pena, porque los malos, ¿para qué lo vamos a contar? Entonces, si quieres empezar, David, con el primero. Sí, bueno, también decir que en realidad somos uno más. Falta Javi, que es la persona de comunicación, que no puede porque tenía una cita médica. Pero bueno, somos uno más, ¿vale? Somos 9 ahora mismo, éramos 10 hasta hace un par de semanas. Sobre los grandes hits, los greatest hits de estos 10 años, uno, por ejemplo, fue cuando fuimos al Supremo y ganamos dos veces al gobierno. No, porque siempre da bastante impresión cuando luchas contra el gobierno, que es una mole contra la Administración General del Estado, básicamente, como cualquier administración que tiende a ignorarte. Entonces, cuando te mandan a los abogados del Estado y dicen que no tienen razón y tal cual, pues bueno, siempre mola cuando al final, después de varios años que estuvimos luchando para ir al Supremo, cuando ganamos y les torcemos el brazo, básicamente. Entonces, eso mola. Es uno de nuestros motivos de orgullo. Bueno, el segundo momento, que ese sí que fue un momento muy, muy, muy concreto y que especialmente, a mí me hizo especialmente feliz porque yo estaba ahí, fue cuando recogimos el premio Gabo. Fue hace muchos años, pero fue el primer premio gordo que recibimos. Estaba yo sola en Medellín y además era de madrugada y se cortó el stream y no sé que nadie lo pudo ver en ese momento. Yo estaba ahí celebrando los Olica, pero fue muy, muy emocionante. Y luego han llegado muchísimos premios que es verdad que nos ayudan a llegar a más gente, que es muy importante y, bueno, quieras que no, pues te hace ilusión. Y, bueno, es importante que sepáis que, como al final en Cibio todos hacemos un poco de todo, en los últimos años, quien se encarga de presentar los premios, porque es quien más cree en Cibio y quien más mejor nos vende casi en estas cosas, es María, que además de sus reportajes también presenta las candidaturas del Cibio a los premios y por eso estamos en racha. Luego, otra cosa a la que estamos orgullosos estos 10 años es básicamente el, bueno, un poco seguir aquí. Quiero decir, haber podido pagar las nóminas, que no es fácil de todo el equipo durante estos 10 años. Y no es fácil también porque nosotros arrancamos, o sea, realmente no tenemos a nadie detrás, nadie conocido, nadie con dinero, nadie con contactos. Entonces, básicamente todos que trabajamos en Cibio, hablando mal y pronto, somos unos mataos que llegaron a Madrid muchos sin conocer a nadie y mola, ¿no? Mola el, y no es fácil y no es común, pero el montar algo desde cero y avanzar y mantenerse y tal, pues, bueno, pues al final también es un motivo de orgulloso. El cuarto es cuando, cuando hicimos la aplicación del bono social, cuando explicábamos cómo funcionaba el bono social y ayudábamos con la aplicación en que la gente hiciera todo el proceso y lo pidiera, lo que era bastante complejo y nos llamaba muchísima gente, o sea, una época que éramos como una centralita de ayuda al jubilado, un poco, porque había mucha gente mayor y ya ponían a la oficina y todo, pero fue la primera vez que nos sentíamos como útiles de forma tan directa. Fue un poco caos, fue una locura de trabajo en esos días, pero es verdad que hacía muy, muy feliz sentir que podías ayudar directamente a alguien. Y esa fue un poco la chispita que luego nos ha movido a, pues, cuando pasó el coronavirus, además del consultorio, pues, crear la web del ingreso mínimo vital, la web de ayudas para saber si tienen derecho y a pelear mucho porque las ayudas lleguen a quien lo necesita, que es algo que es esencial y que ahora mismo no está pasando, vienen muchos problemas. Luego, otro momento bueno fue, bueno, un momento concreto fue, por ejemplo, cuando nos invitaron a Moncloa a hacernos una foto en Navidad porque dijimos que no ir a la reunión porque nos parecía que era solo como una oportunidad de hacerse una foto de un poco blanqueo de imagen, pero en general es representativo un poco del hecho de que intentamos no ir nunca a reuniones simplemente a hacernos fotos o a frotarnos, digamos, con los partidos o con el gobierno o lo que sea, sino que intentamos ir solo cuando realmente es una reunión de trabajo para cambiar algo concreto. Entonces va un poco la línea esta del no asociarnos con ningún partido en concreto, el habernos mantenido lejos, digamos, de los partidos, que no es que sean malos en sí, pero bueno, el hecho de estar un poco lejos de todos y hablar con todos pero no ser parte de ninguno, entonces esa independencia es un motivo de orgullo para nosotros. Y luego una cosa que nos hace muy felices, esta es ya la sexta, prometíamos que acabamos pronto, es cuando nos intentan amenazar o amedrentar, a veces desde gabinetes de comunicación de administraciones públicas, a veces y sobre todo desde empresas, cuando publicas algún artículo y te mandan a abogados para decirte que o lo quitas o te llevan a juicio y nosotros siempre respondemos, pues vamos a juicio, porque estamos muy seguros de lo que hemos publicado, porque está todo muy bien atado y porque no nos vamos a amedrentar, a veces lo que pasa, a veces somos un poco kamikazes seguramente, pero tener vuestro apoyo ahí, quizás que no nos hace ser mucho más valientes en esas cosas, porque sabemos que dependemos de vosotros y no de ellos. Luego, en la parte un poco más técnica, una cosa por ejemplo que ha funcionado muy bien en estos años es la web de donde van mis impuestos, que empezó como un experimento personal por ver si éramos capaces de explicar los presupuestos generales del Estado, y ha funcionado y mucha gente nos ha dicho que lo entiende y ha recibido un feedback muy bueno siempre, pero además el hecho de que luego un montón de administraciones públicas quisieran trabajar con nosotros para mostrar sus presupuestos, Madrid, Barcelona, Navarra, Castilla-La Mancha, Coruña, Santiago, el hecho un poco también de mostrar que no solo estamos fuera criticando, sino que también a veces colaboramos con las administraciones que tienen las buenas o las que tienen buena voluntad o las que están motivadas, y el hecho de que ha ido subiendo un poco el listón, de que cada vez las webs han sido mejores, de que la gente está esforzada en publicar más información, entonces es un ejemplo un poco de éxito de una parte que sí que ha funcionado realmente nuestro impacto. Y sabéis que nosotros también hacemos lobby, y hemos hecho lobby sobre muchas leyes, sobre varias leyes de transparencia, sobre algunas cosas, y nos gusta hacer un lobby muy preciso, no ir con una lista de creemos que el mundo debería ser mejor y ya en abstracto, sino que vamos con enmiendas específicas de las normas, los reunimos con todo el mundo, con todos los partidos para intentar tener esas enmiendas. Y un caso que nos hizo bastante ilusión, aunque dio muchísimo trabajo, fue cuando se reformó la ley de contratos y preparamos un documento enorme de enmiendas para mejorar la transparencia y la vigilancia de los contratos públicos, nos reunimos con todos los partidos. Es verdad que al principio nos miraban un poco raro, nos citaban un poco como la chiquilla esta quién es, pero hicimos lobby y de nuestro lado, del lado de la sociedad civil, éramos los únicos que estaban haciendo lobby sobre ese tema porque controlábamos un montón del tema de contratos y podíamos ir con la ley de memoria, o sea, aprendí de memoria con un montón de datos y sabíamos, teníamos argumentos de sobra para pelear por las mejoras y conseguimos un montón de cosas. Y encima, al otro lado, de nosotros que somos tan pequeñitos, al otro lado de ese lobby, estaban las grandes empresas de este país que viven básicamente las administraciones públicas como constructuras y similares, haciéndole lo contrario. Entonces, nos sentimos especialmente orgullosos de haber conseguido cambiar una norma cuando el enemigo, al otro lado, era tan grande y cuando era un tema tan, tan, tan complejo. Y ahí sentimos que también dimos un paso adelante en que el partido nos respetara mucho más, porque demostramos que sabíamos de lo que estábamos hablando, y que sí se podían cambiar determinadas normas. Y luego, otro proyecto que ha funcionado muy bien, otro momento que ha estado muy bien, es básicamente desde que lanzamos el indultómetro, que cuando lanzamos el indultómetro y mostramos que había como más de 500 indultos al año, a raíz de publicar eso, hemos seguido trabajando todos los años en el tema de los indultos y Eva ha seguido buscando cada mañana los indultos en el BOE para contarlos en directo, básicamente, ser la primera persona que lo cuenta, y ha tenido un impacto brutal. El número de indultos cada año ha pasado de 500 a menos de 50 en los últimos años y el bajón es evidente. Además, sabemos por declaraciones que ha hecho gente que había trabajado en el gobierno, funcionarios y tal, sabemos que parte es la presión social. Entonces, siempre nos ha parecido como un muy buen ejemplo de que cuando pones un tema sobre la mesa, con datos, que lo que explicas bien y que lo mueves bien y lo comunicas bien, además en un tema como los indultos, que a todo el mundo lo entiende, que a todo el mundo le indigna, que es como muy claro, entonces el impacto ahí, por ejemplo, ha sido muy fuerte y siempre ha sido un proyecto con el que hemos tenido siempre mucho cariño. Y la décima, cosa a la que estamos orgullosos, es una de las más recientes, que es el trabajo que hicimos en 2020 cuando empezó la pandemia, poder ser capaces de ayudar a todo el mundo en un momento así a entender, para empezar, qué podían hacer y qué no, qué era importante. Pero luego, sobre todo, y esto lo seguimos haciendo ahora, también a través del consultorio, y a través de cada vez que hay una modificación de una ayuda pública explicando en realidad qué pasa y cambiando la aplicación, por ejemplo, lo que tenemos del ingreso mínimo y tal, para los tres derechos, ¿no? O sea, poder ayudar a toda esa gente en ese momento, y ahí nos volcamos, o con todo el equipo, estuvimos también como locos, pero poder ayudar a todo el mundo, y sobre todo a gente que ha estado en situaciones muy, muy jodidas, la verdad es que nos hizo bastante felices y nos reafirmó en esta cosa que el periodismo de servicio público es una cosa que queremos hacer. Y con esto acabamos las 10 cosas. Yo quiero añadir, yo sé que David iba a añadir una bola extra, pero no quiero añadir una bola extra, creo que es muy importante, que es el equipo. Es el orgullo de estar en un equipo que es un poco familia, porque somos muy pequeñitos, y que estamos todos muy cuidados y muy obsesionados con que todo el mundo, cada vez más, ha habido pocas que no, sobre todo al principio, cada vez más la salud mental de todo el mundo esté en su sitio, tengamos tiempo libre, María se vaya a su clase calzada de día a tiempo, y todo el mundo pueda vivir más o menos bien y con condiciones laborales dignas, que no tendríamos ni que decirlo, pero en esta profesión, y los que sois periodistas lo sabéis, no es lo más habitual. Vale, no, ya está. Lo que yo iba a añadir es que básicamente nosotros estamos aquí también gracias un poco al aporte de los socios y el orgullo también de que todos los que nos ayudáis, que contribuís económicamente o de cualquier otra forma, ayudáis a que sigamos aquí, entonces será un poco el momento ahora de hablar con vosotros, de contestar vuestras preguntas. Entonces, cuando en la invitación, al responder a la invitación, estaba la posibilidad de que podíais anticipar las preguntas que queríais hacer. Entonces, no sé cómo lo quieres hacer, Eva, de vamos para... En principio vamos a ver primero las que han ido poniendo en el chat y luego a ver si le hace falta que tengamos las que envían. Entonces, Olaya dirige. Olaya, ¿te vienes? Hola, ¿qué tal? Pues, si queréis empezamos por las del chat, porque las personas que lo han preguntado están justo aquí. A ver si luego voy a mover el chat. Yo creo que la primera persona en preguntar fue Chomin Arruti y nos preguntaba si constatamos una evolución positiva o negativa desde que nos pusimos en marcha en el tema de transparencia en las administraciones o habéis pensado en dejar aquí, le dicen. Las dos cosas. Si queréis, invitamos a Chomin a que pase al escenario. Sí, claro. Y yo creo que debería venir Miguel también. Que es el que... Miguel, ¿te vas? Con la transparencia por un lado y complementar un poco nuestra respuesta. Gracias, Miguel. O sea, por nuestra parte, mientras que viene Chomin, sí, o sea, en parte sí, sobre todo al principio yo creo que estaba más de moda, ahora ya no tanto. Ya ha habido un estancamiento en eso, pero es una percepción un poco personal. Y es verdad que sí que ha habido muchísimos avances en algunas comunidades autónomas en algunos ayuntamientos. A nivel estatal hemos notado muy poco avance en los últimos años después de que se aprobara la ley de transparencia. Ya dijimos que hay suficiente. Ha habido un poco de estancamiento ahí. No sé tú cómo lo ves, David. Sí, o sea, básicamente depende mucho de la administración. A nivel autonómico local depende mucho de la voluntad del gobierno, del funcionario o de los funcionarios en concreto que eran los departamentos de transparencia. Entonces, durante la pandemia, por ejemplo, había comunidades, por ejemplo, Castilla y León estaban muy a tope con publicar los datos y toda la información. Aragón lo ha hecho muy bien y otras cosas. A nivel municipal, pues hay ciudades que le hacen mejor y peor. Pero sí, a nivel de la administración central, la situación últimamente es bastante mala. Y, en cierto modo, yo creo que el gobierno ha aprendido un poco a buscar los resquicios de la ley de transparencia y mi sensación, bueno, ahora que comente Miguel, pero un poco la sensación de que ignora un poco más al Consejo de Transparencia. Pero bueno, yo creo que los últimos años la cosa ha bajado en parte porque el tema ha salido de la agenda cuando nosotros empezamos. Era un tema que estaba muy de moda y todos los partidos apuntaban al carro de la transparencia y ahora como que se ha pasado de moda y están en otras cosas. Y yo sí que creo que se ha perdido un poco el tal. Pero bueno, a nivel, en algunas administraciones sí que se avanza. Entonces, por eso digo que sí, que está lo bueno y lo malo de algunas comunidades autónomas y ciudades. Avanza mucho, pero en otros temas de la administración central estamos totalmente parados. Nosotros llevamos 10 años pidiendo la regulación del lobby, la apertura del registro mercantil, el reglamento de la ley de transparencia y son cosas que han pasado años y años con cambios de gobierno y tal y no han avanzado nada. No sé, Miguel. Sí, bueno, poco que añadir. Hay comunidades, o sea, se nota mucho cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones andaluzas hubo una suspensión, ningún alto cargo quería firmar resoluciones. Ha habido casos de estos. En la comunidad de Madrid ha habido alguna regresión, intentando modificar la normativa para publicar menos o hacerlo de, no tanto vía normativa, sino que incluso de facto están dejando de publicar cosas o quieren jugar con el lenguaje para no publicar, yo qué sé, cosas tan peregrinas como los regalos que reciben los altos cargos o a la hora de, en Madrid, por ejemplo, que tiene una buena regulación sobre el lobby y sobre las reuniones con grupos de interés, hay cuestiones que quieren, digamos, acotarlas, o sea, quieren eliminar de la agenda todo lo que tiene que ver con cuestiones de cortesía y eso ahí es un cajón desastre donde están metiendo un montón de cosas, ¿no? Y es cuestiones también que nos comentan a nivel interno. En el Estado es lo mismo, con el cambio de gobierno notamos que se perdió un poco el impulso anterior, también, pues una parte cuestión de que se ha pasado la moda, ¿no? Como decía Eva, yo creo. Y luego también es eso, que hay una serie de resquicios que hemos ido contando todos estos años, como que las administraciones ignoran al Consejo y de hecho, ya que actúa mal el Consejo de Transparencia, o sea, el Consejo de Transparencia, perdón, el Gobierno Central, hay comunidades también que están aprovechando este caso, sobre todo comunidades que tenían convenios con el Consejo, que tenían legislaciones más laxas y que se han habido casos en los que han permitido mentir, ¿no? al Consejo. Entonces, bueno, pues todavía queda mucho impulso, faltan un montón de cosas que hemos ido pidiendo estos años, como capacidad de inspección, capacidad de sanción en la ley para que las cosas que ya están aprobadas que no demos pasos para atrás ni que se aprovechen de los resquicios y de las zonas grises de la ley para saltárselo, ¿no? Y un poco es eso. Por ejemplo, como preguntaba Chomin, nuestra experiencia preguntando, por ejemplo, al Gobierno Vasco, no sé si eres del País Vasco, pero en el País Vasco, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido, hicimos hace un montón de tiempo un tema sobre las armas perdidas por los cuerpos policiales y la respuesta del Gobierno Vasco sobre las armas que había perdido la de Chainsa fueron alucinantes porque daban un nivel de detalle que explicaban la situación de cómo la pareja de Chainas se dejaron encima del coche, se dejaron la escopeta y cuando arrancaron saliendo de la comisaría se descalló por el camino, ¿no? Y entonces luego, por lo menos, eran los únicos que tenían el detalle de decir que al menos habían recuperado las armas. En el caso de otros cuerpos policiales se les decían cuántas se habían perdido sin darte mucho más detalle y pues eso, todo depende mucho de la organización interna y sobre todo de la voluntad de cada administración. Entonces, bueno, pues al final hay que reforzarlo. Pero luego una cosa que nos ha pasado también, por ejemplo, que muestra bien que se dan pasos para atrás es que solicitudes de información que nos dieron inicialmente hace unos años, como por ejemplo los datos de indultos de cofradías, de qué cofradías habían pedido indultos y quién los había recibido, etcétera, etcétera. Esto hace unos años nos lo dieron y ahora de repente cuando lo pedimos hace un año o unos meses lo pidió Miguel, de repente dijeron que no. O cosas que ya habíamos ganado en juicios como los nombres, creo que eran los nombres de los asesores, ¿no Miguel? Que ya habíamos ganado en juicios, había jurisprudencia diciendo si esto tiene que ser público o tal y cual, de repente te decían que no. ¿Por qué? Para simplemente, hablando mal, para tocarte un poco los huevos, de obligarte a reclamar, entonces ya pasan meses, tienes que reclamar al Consejo de Transparencia, si con eso no basta tienes que ir a juicio. Entonces a veces yo tengo la sensación de que la administración juega un poco con el hecho que tiene poder, tiempo y dinero y abogados del Estado y te voy a ganar por aburrimiento. O sea, te vas a cansar de preguntar porque todo, te lo voy a decir que no, aunque al final te daré la razón, pero mientras tanto aquí te vas a cansar. Porque al final cada cosa de estas que se enquista es tiempo que tiene que dedicar Miguel a redactar reclamaciones, a seguirlo, luego tenemos, si vamos a juicio, tenemos que hablar con un patrón que es abogado, Javier de la Cueva, entonces es tiempo y es dinero y es energía porque también te frustra mucho el que pedir una cosa que sabes que no te la va a dar porque vas a tardar nueve meses en que te lo den. Entonces hay temas que ni siquiera igual te planteas hacer porque dices, si no me lo van a dar el mes que viene y cuando me lo den ya no va a valer, con lo cual tal. Entonces yo personalmente, mi opinión personal es que sí que estamos viviendo en los últimos años es un retroceso de cosas que antes te daban y que ahora no te dan. Ahora lo que está pasando, que es una cosa que quería añadir, se está hablando, vamos, hay un grupo de trabajo sobre la reforma de la ley de transparencia en el que nosotros estamos haciendo un seguimiento y vamos a presionar un poco para mejorar en este sentido todos los grises que hemos ido detectando todos estos años, en base a nuestra experiencia y a la de mucha gente que ha ido haciendo solicitudes de información para que lo que esté al menos en la ley se cumpla y entre en alguna de las reclamaciones que estamos pidiendo desde hace tantos años. Y bueno, o sea, son procesos largos y muy pesados, a veces tienes que acabar un poco el juicio y esto que he contado David que nos intenta ganar por el aburrimiento, pero la buena noticia es que somos muy cabezones, idealmente Miguel, y que no vamos a soltar la presa, como sea un tema relevante no vamos a soltar la presa aunque tengamos que llegar a este rumbo si hace falta. Entonces eso es lo bueno, lo malo es que da mucho trabajo y que al final desilusiona un poco, pero no nos hacemos el araquilip porque cada pequeña victoria por muy pequeña que sea da la sensación de que cambian mucho. O sea, cuando de repente lo que contaba David al principio de cuando ganamos en el Supremo y de repente se tuvo que retractar una sentencia de la Audiencia Nacional que decía que no podías acceder a la información anterior a la entrada en vigor de la ley, ostras, eso ahora ha cambiado para todo el mundo, no es solo para nosotros, o sea, todo el mundo puede acceder a la información anterior a la 2013, a la 2014 gracias a eso. Entonces, ostras, sí, es cansado, sí, desilusiono un poco que no haya habido mucho trabajo en los últimos años, pero cada pequeña victoria es que supone un cambio de la leche. Sí, también quiero decir que nosotros somos tozudos y pesados, insistentes, también atraemos a gente un poco así, porque estaba leyendo ahora Enrique en el chat, tenemos socios que también son muy pesados en el buen sentido, que no existen, entonces, que sí, que aquí nos juntamos, nos reconocemos, entre nosotros, los dos días. Pregunta, como repregunta Chomin, si tenemos un referente europeo mundial de asociaciones semejantes a la nuestra y qué país, a qué país deberíamos asemejarnos. Internacional, David. Claro, hace años, claro, yo hace mucho que no lo sigo, entonces, no sé cómo está la situación en el día a día, porque al final, siempre que vamos a eventos internacionales de periodismo y nos juntamos con gente que hace cosas como nosotros o que hace solicitudes de información, en general, todo el mundo se queja, pero, claro, también a veces se quejan rollo, es que he pedido unos correos privados de no sé quién y internet se ha dado y, o sea, también la gente se queja porque es normal que tú estás siempre como pidiendo un poco lo que está en el límite, entonces, no me atrevo a decir qué país es el mejor ahora, porque hace 10 años que no lo miro, porque en su día lo miramos para, trabajábamos mucho con Access Info, que es una organización internacional que hace este tipo de comparativas de leyes de transparencia, entonces, lo miramos cuando estábamos haciendo activismo para aprobar la ley en España y, bueno, entonces, no sé exactamente cómo ha evolucionado el tema, pero, bueno, en su día, pues, tienes los países nórdicos donde era muy fácil hacer solicitudes de información porque podías hacer por teléfono o por correo electrónico y eran los primeros en tener la ley de transparencia. En Estados Unidos, aunque los periodistas siempre están quejándose de pa' aquí y pa' allá, en realidad, tú puedes ver muchos temas de periodismo de investigación que hablan de esta información, se ha sacado de una solicitud de información y tienen sus movidas y tal, pero es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, ver que la gente pide correos de... Quiero ver que el director general de no sé qué, los correos que la mandaba no sé quién, porque los correos, por ejemplo, se consideran que es parte del trabajo, ¿no? Y también en México, por ejemplo, hasta donde yo sé he estado la situación así, no sé si habrá cambiado últimamente, pero vamos, digamos que cada país tiene lo suyo, pero esto es un poco lo referente. También, por ejemplo, en Reino Unido, o sea, de hecho, una de las inspiraciones de Cibio en su día, bueno, cuando nacimos teníamos un ángulo como más técnico, más naif, de vamos a hacer webs y herramientas y esto ya se lo funciona, con el tiempo nos hemos hecho más periodísticos, pero una de las inspiraciones para Cibio es una organización inglesa que se llama MySociety que hacía cosas como, por ejemplo, la información de los diputados o, bueno, tiene una serie de herramientas y una era que se llamaba el What Do They Know, el Que Saben Ellos, que fue la inspiración de Tu Derecho a Saber, donde tú puedes, sin tener que hacer certificados digitales, solitudes, no sé qué, o sea, ibas fácilmente, elegías una administración del Estado y mandabas un correo y lo podías hacer todo por correo y te respondían y si tardaban más de tres semanas ya llegaba una alerta automática de, oye, que no me ha respondido, no sé qué, entonces hay otros países donde todo funciona mucho mejor, también nosotros solíamos usar mucho el ejemplo de un periodista irlandés amigo nuestro, Gavin Sheridan, que hacía los proyectos de información muy incómodas y cosas como, por ejemplo, cuando un ministro se iba de viaje a trabajo de trabajo a no sé dónde pues luego conseguía el coste del desglosado de todos los tickets de los hoteles, o sea, de cada comisión, digamos, de cada vez que iba un diputado o un ministro o algo, luego conseguía como todos los gastos y podía decir pues fíjate que han usado esto no sé qué, el hotel tal cual o incluso el registro de las llamadas del primer ministro, no el contenido pero a quien había llamado, entonces, estaban siempre como luchando y yendo a juicio para ver si la posición, o sea, si los vuelos del primer ministro se consideraban que se podían acceder a ellos porque tenían impacto medioambiental y por tanto la directiva europea del medioambiente aplicaba o no, si iban siempre buscando el límite pero era un límite como mucho más alto que el límite que tenemos aquí que estamos todavía en un rollo de voy a juicio para que me digas el nombre de los asesores, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay ejemplos fuera que funcionan bastante mejor de todo esto. Y luego hay una cosa que a veces no sé si Miguel lo sigue contando en sus clases de derecho de acceso y tal, que hay veces que hay temas que tú se los pides aquí a un ministerio y te dice que no, pues lo pides a Europa si Europa está vinculada y es un poco mejor el sistema de transparencia europeo que el nuestro y ahí sí que hay como un punto superior. Y sobre el tema que preguntabas del referente, David hablaba de MySociety en los inicios, antes, o sea, cuando era una cosa más técnica, más centrada en abrir datos y tal, ahora nuestro referente ProPublica que es una organización americana que básicamente utiliza mucho las solicitudes de derecho de acceso, hace grandes investigaciones sobre temas que tienen que ver con lo público y es un poco el referente con diferencias de tamaño brutales, pero es como el referente grande que tenemos un poco ahora mismo. Sí. Y bueno, pero también es verdad que hay una red de gente más como nosotros, más allá del ideal este americano. Es una fundación que nace con cuatro millones de presupuesto porque viene un rico que se los da, modelo un poco americano este de la filantropía, pero que alrededor nuestro en Europa sí que hay cada vez más una red de organizaciones sin ánimo de lucro como nosotros, generalmente pequeñas porque nadie tiene dinero, menos los alemanes y los holandeses. Entonces, pues eso, te encuentras una organización de cinco personas en Lisboa, cuatro en Roma, no sé qué, entonces hay como muchos ejemplos de siempre generalmente con el mismo modelo de periodismo fuera de los medios, periodismo de investigación de temas largos, más o menos de transparencia, más o menos de activismo, pero en general cosas un poco así de anticorrupción o periodismo de investigación más tradicional, pero el modelo este de periodismo sin ánimo de lucro o fuera de las redacciones está creciendo en otros países. Y de hecho nosotros estamos en varias redes porque al final encontrarte con otra gente de otros países tiene las mismas quejas, los mismos problemas que a ti te da mucho gustito de ese cuadro y ahí... Llevamos juntos. Llevamos juntos. En este taller que es la red esta europea de periodismo de datos en la que estamos, hay muchas ofrendas que hacen cosas estupendas, luego hay gente por ejemplo cerca hasta IPI en Italia que hacen investigaciones de la leche sobre mafia y persiguen a los barcos tomando un sitio a otro para ver qué cargo llevan, o sea, son unos agentes de la leche, hay gente en Hungría, hay gente en Polonia, hay gente en Portugal que hacen reportajes más visuales, nuestras amigas de Divergente que hacen reportajes más visuales súper bonitos, y trabajan mucho vídeo y tal, que todos trabajamos menos. Entonces al final sí que es verdad que hay un montón de organizaciones y nosotros cada vez estamos en más redes un poco por sentirlo. O por ejemplo, una organización que yo le tengo mucho cariño es una organización alemana que se llama Frank de Stadt, que es Pregunta al Estado, que tiene también como una web similar donde la gente puede hacer preguntas, solicitudes de información y las canalizan, que es lo que hacíamos nosotros un poco, lo tuvimos que cerrar porque no respondían a nuestros correos, entonces no había forma de hacerlo, pero bueno, ellos tienen una cosa similar y han ido creciendo y también hacen como campañas muy potentes o por ejemplo, uno de los directores o uno de los fundadores junto con una chica española, junto con Luisa, hicieron unas solicitudes de información a Frontex para saber dónde estaban los barcos que recogían inmigrantes o no, para ver si, pues sabéis que hay esta polémica de si se acercan o no se acercan a los países, etcétera, entonces Frontex no les daba información y estuvieron años litigando, protestando, llegaron al, no sé si fue al tribunal de, no sé exactamente al tribunal, no fue al de derechos humanos, no creo que fue al de, bueno no sé, la cuestión es que estuvieron años litigando, les perdieron, les condenaron en costas, tuvieron que pagar no sé si eran 10.000 o 15.000 euros de costas, pero bueno, es gente como muy cañera que está siempre como buscando la campaña o el tema adecuado para moverlo en Alemania y trabajarlo y tal y cual, entonces hay muy buenos ejemplos ahí fuera de gente muy motivada. Sí, si queréis podemos igual contestar la segunda pregunta, la de Fernando, si Fernando no sé si te apetece entrar al escenario te invito. Si quieres Ana, para esta y dar unas cifras generales antes de que David lo haya hecho bien, así fue con la carita. Vale, es un poco la de Fernando y la de Chamin, porque van juntas. Sí, pero no sé si Ana puede subirse también y dar unas cifras generales por ejemplo el año pasado que lo acaba de cerrar también para y luego ya David si quiere que se puede cerrar. Sí. Las cuentas, Ana. Las cuentas, Ana, saca las cuentas. hola. Hola, hola. Hola, Fernando. Nos escucho. A ver. Nos escuchas, nosotros a ti sí. No, no se escucha nada, nada, nada. No, nada. Activa el micrófono, porque a veces es simplemente eso. vale, si queréis hacemos un poco, bueno, así a lo loco. Bueno, yo soy Fernando, soy periodista de formación, amo de casa, de profesión, vivo en Suiza hace muchísimos años y soy un poco, bueno, el socio muy reciente de vosotros, la verdad es que he intentado que el discurso no me salga un poco grupi, porque he flipado un poco cuando os he conocido, porque no sabía que se hacían estas cosas en España, de hecho, sois vosotros, los únicos que lo hacéis, creo, y la verdad es que viviendo fuera tanto tiempo me ha sorprendido mucho, me ha impactado mucho lo que hacéis e intento seguiros todo lo que puedo, también como, bueno, al final estudié periodismo y he trabajado de periodista muchos años, pues, por ahí también me tira un poco la cosa, ¿no? Bueno, no me enrollo mucho, mi pregunta era más sobre todo por el tema de las suscripciones, porque estuve viendo un poco el vídeo del año pasado, del encuentro y creo que David hace un poco referencia a que cada vez ibais menos a temas de proyectos europeos y más al tema de confiar en las suscripciones, ¿no? Y un poco mi pregunta es para el futuro, ¿cómo veis que parten negativas o positivas tienen el tema de modelo de financiación a través de suscripciones, ¿no? ¿Cómo lo veis eso un poco? Porque, claro, siendo tan pequeños aunque tengáis soporte, pero de cara al futuro no sé, imagino que le habréis dado muchas vueltas, ¿no? Sí. ¿Nos oyes? No. ¿Quieres...? Si te quitas... ¿Ahora nos oyes? ¿Ahora? ¿Ahora? Espera, está... A ver... Ahora. ¿Ahora sí? Vale. Vale, perfecto. Vale, sí, te respondemos. Bueno, Oana, si quieres tú dar las cifras del último año cerrado, de... Yo me las he un poco aproximadas, pero si quieres... Sí, tenemos una cifra de negocios cerrada en 2021 de 411.000 euros. Hemos tenido resultados positivos, unos ingresos de 34.000 euros, estoy diciendo en miles de euros. Y las cifras de donativos han llegado a 144.000 euros. Sí, entonces ahora mismo estamos como en un 35% de los ingresos vienen de donaciones. Entonces, la historia es siempre cuando... O sea, nosotros cuando nacimos a 10 años no teníamos ni idea de cómo íbamos a pagar esto. Teníamos una aportación inicial de que pusimos Jacobo, el oso, aquel presidente y cofundador. Jacobo y yo pusimos 48.000 entre los dos para arrancar y sin saber un poco de dónde iba a venir el dinero. Entonces empezamos a probar todo. Probamos a hacer crowdfundings. Pero claro, luego es como que no puedes vivir de esto porque es como... Vas como empujones. Probamos a hacer formación a medios pero no tenían dinero. Probamos a intentar vender contenidos a medios. Pagaban fatal. Entonces fuimos probando mil historias y al final idealmente nos hubiera gustado desde el principio y siempre lo teníamos como una de las cosas de las tres posibles patas principales. Era el tener subvenciones pero cuando nacimos hace 10 años el modelo de pagar mensualmente o anualmente por estas cosas estaba como muy verde. Era una cosa como que no... Y también nosotros éramos muy jóvenes y a nivel de infraestructura de cultura de organización era todo muy complicado. Entonces acabamos encontrando un poco un filón bueno un filón suena... Bueno, un poco dos dos vías de financiación importantes durante varios años. Una fue las webs de presupuestos que hacíamos para las administraciones públicas y que tiene el problema de que en realidad no es lo que queremos hacer porque es estar haciendo como webs que en realidad no es la misión... Bueno, tiene un impacto positivo porque la gente se liberan datos pero no es lo que más nos motiva y luego proyectos europeos que a veces se alinean con lo que hacemos a veces no tanto y los proyectos europeos tienen una carga burocrática y es un follón y es una lotería no sabes qué socios te van a tocar es un poco un drama. Entonces íbamos siempre ahí como diciendo hostia, molaría tener más suscripciones molaría tener más suscripciones pero nunca conseguíamos pasar del 10-15% igual creo que llegamos al 15% de ingresos a partir de subvenciones de suscripciones o donativos y tal no teníamos como correos de vez en cuando y tal y cual pero lo intentábamos mover pero tampoco teníamos mucho tiempo para pensar en ello porque siempre hemos estado con demasiado trabajo y muy poco tiempo entonces siempre era como lo último que hacíamos y no terminaba de tirar. Entonces lo que nos cambió un poco el chip fue el año pasado no el pasado hace dos años el año de la pandemia por un lado el tráfico que teníamos explotó y la gente que valoraba muchísimo el trabajo que estaba haciendo Eva diariamente y tal y cual teníamos muchísimo tráfico entonces básicamente empezamos doblamos en un año el número de suscripciones de socios que teníamos y entonces nos creímos más el rollo de hostia esto puede tirar porque es un círculo vicioso si estás haciendo otros proyectos que has conseguido no tienes mucho tiempo para pensar en estas cosas de socios y tampoco puedes hacer temas como rápidos para intentar atraer más socios entonces en algún momento te lo tienes que creer y tienes como que soltar la liana que tenías cogida y soltar y coger la siguiente entonces por un lado esto nos dio un poco confianza de parece que hay demanda interés esto puede funcionar si nos apoyamos más en los socios y por otra parte ganamos una beca de una red europea de fundaciones que durante tres años nos ayuda con 100.000 euros a invertir un poco en cambiar el modelo es como un puente que te pone bueno pues te voy a ayudar durante tres años a ver si consigues soltar esta liana y coger la siguiente entonces por eso desde hace un año básicamente estamos apostando mucho más por los socios entonces ahora estamos en un 35% no sabemos hasta dónde llegaremos cuanto más mejor en el sentido de que bueno todos los ingresos todos absolutamente todos tienen una parte negativa todos te obligan a hacer algo o te desvían un poco entonces los pero los socios en principio es como la parte mejor en el sentido de que es algo que controlamos nosotros no dependemos de la agenda de ninguna fundación internacional no dependemos de ningún concurso que ganes o no ganes la beca entonces es una cosa que podemos controlar nosotros y idealmente se alinean totalmente los socios con la misión porque es decir no quiero hacer esto si tú me ayudas pues perfecto lo hago y ya está es verdad que luego siempre siempre va a haber algún roce de que a alguien no le guste los temas que estás haciendo ahora y nos pasa que hay gente que dice me quiero dar de baja porque no me gusta esto que hacéis ahora no sé qué tal pues bueno está bien pero poco pasa creo que decir que cuando ha pasado han sido señores machistas no la mayoría de casos perdóname y creo que es muy importante decirlo que ha habido dos o tres socios señores enfadados porque hemos hecho temas que tienen que ver con feminismo y con igualdad y les ha sentado mal estamos siendo honestos estamos hablando de dos socios y esto está pasando pero bueno pero que en general sin hablar de nada en concreto pero que en general puede pasar que de repente estemos hablando más de incendios forestales o no hablemos de incendios forestales que es algo que nos pasa porque no le damos a todo que si alguien que se apuntó porque vio una investigación de España en llamas dice oye que lleváis un año o dos sin hacer esto entonces es verdad que todo tiene digamos una parte de compromiso que igual luego o sea que todo tiene una parte que hay que mantener pero dentro de lo que cabe la parte de suscripciones y de socios es la parte que nos permite ser más libres porque nos permite a nosotros marcar la agenda y esperar que la agenda que marcamos de los temas que decidimos hacer este año y el que viene pues que os interese siendo suficiente como decir vale me motiva lo que están haciendo me sigue motivando voy a seguir pagando o sea al final tenemos que renovar vuestra confianza todos los años no es una vez y ya pero bueno entonces la idea es eso es ver hasta donde crece y que todo lo posible porque cuanto más dinero tengamos o más suscriptores tengamos más socios tengamos menos dependeremos de andar persiguiendo financiación externa o más podremos crecer con seguridad porque uno de los problemas que siempre hemos tenido es que como empezamos el año sin saber si lo íbamos a poder acabar esto era un poco la tónica habitual de empezar sin el tener el presupuesto cerrado es muy difícil planificar o sea tú no puedes contratar a alguien si no sabes si va a haber continuidad en los ingresos quiere decir ahora tengo y siempre desde el principio lo que hemos hecho es contratar siempre a gente con contratos indefinidos entonces era un rollo de claro es muy difícil crecer y es muy difícil planificar si dependes de la lotería de los proyectos europeos y tal entonces también una cosa muy buena de los ingresos por socios es que bueno pueden subir o pueden bajar y es normal pero dentro de lo que cabe tú sabes que si tienes un número de socios todos los meses más o menos la gente te da dinero aunque hay un porcentaje que va cayendo pero bueno entonces por todos estos motivos y el momento fue el año pasado de apostar un poco por cambiar el chip y centrarlas más en todo esto y hay un o sea en esta línea de que tenemos que conseguir llegar a más gente y conseguir más socios esta apuesta es verdad que le estamos dando muchísimas vueltas en estos años este último año sobre todo dice David para ver cómo hacemos para que más gente nos conozca porque es uno de los problemas que tenemos o sea que hay un montón de gente que no sabe lo visible entonces cómo hacemos para llegar a más gente que nos ha dado muchas vueltas para acompañar el mundo todavía hace poco a veces muchas cosas pero cualquier cosa que se os ocurra en esta línea de cómo llegamos a más gente o cualquier manera que tengáis de hacer correr la voz nos hace bastante felices y un poco para añadir lo que decía David de lo bueno y lo malo de los socios lo bueno y todo porque es súper estable y permite o sea con una financiación por lo menos ponte la mitad del ingreso por socios podríamos hacer cosas como cuando de repente llegó el COVID y tuvimos que cambiar todo o sea cuando llegó el COVID tuvimos que explotar todo lo que teníamos el calendario del año todos los proyectos y de repente decir o sea vamos a centrarnos en esto todo el equipo entonces eso solamente se podía porque es que porque teníamos esa estabilidad de hecho cuando decidimos hacerlo tuvimos que ir a lloriquear a la financiación externa para decir que mira lo que te prometimos hacer este año y más o menos casi todos fueron razonables pero lo que te da depender de los socios es que si de repente pasa algo así pues cambiar todo el plan y centrarte en lo que es importante en ese momento y es verdad que hay una parte negativa yo creo que es muy pequeña siempre ha habido como un debate sobre hasta qué punto y yo creo que es un debate muy importante que tiene que tener el periodismo que está pagado aunque sea en parte por socios o suscriptores hasta qué punto la comunidad puede marcar la agenda cuando marcar la agenda es uno de los trabajos más importantes de un periodista o sea decidir qué es importante y de qué vas a hablar es una de tus responsabilidades más importantes entonces yo no creo en el absoluto de que todo el mundo decida temas random y ya está yo hago lo que la gente me diga porque creo que mi trabajo y mi responsabilidad es decidir qué es importante si creo en cierto nivel de participación dentro de hay estos temas cuáles son motivos más podemos empezar por aquí o por allá o darle porque es importante saber cómo respirar el otro lado por no estar publicando cosas que a nadie le interesen entonces ahí siempre ha habido un poco de fricción pequeñita ya te digo que no es una cosa muy relevante en medios grandes que dependen mucho de socios como pasa con el diario a veces es un problema y han tenido ese problema y he hablado con mucha gente que lleva el tema ahí y claro de repente tienes a un montón de socios enfadados porque no quieren que un columnista escriba y le echan entonces dices pero la decisión quién la toma tiene que haber participación pero vamos a ver cómo decidimos esto entonces es un poco esas dos líneas y hay un riesgo también hay un incentivo perverso cuando estás buscando socios que es enfadar a la gente porque es mucho más fácil que la gente saque la tarjeta y se haga socia cuando está enfadada entonces hay un riesgo de que para buscar más socios te dediques a hacer temas como muy populistas o que polarizan o que van justo a buscar el tema que va a enfadar a la gente en vez de hablar un poco del tema general que entonces es un poco lo de no te quieres comer las verduras y te comes solo los pasteles entonces eso es un riesgo porque funciona es así o sea es evidente y ya nos lo saben nos pasa que hay temas que funcionan mejor cuando la gente se enfada y luego tener socios es una cosa muy buena que la decimos un poco pero para nosotros es muy importante que es cuando sacas una investigación nueva o pasa algo cuentas cuando el otro día contamos que estábamos enfadados porque nos habían dejado hablar en el premio Radio España y cosas así o sea todos los mails que nos llegan vuestros de ostras está esta madre muy bien así me ha encantado esto no sé qué nos hace ultra felices compartimos todos el equipo estamos ultra felices yo estoy por el rostro en las paredes para entonces tener socios también da sensación de que hace este sentido y le gusta a la gente porque si no al final también es un apoyo casi moral sobre todo cuando estás seis meses limpiando unos datos horrorosos saber que alguien lo va a valorar y que hay alguien del otro lado es muy importante luego una cosa Chomin preguntaba también por la sostenibilidad en el sentido de que si falla la financiación externa entonces nosotros siempre hemos sido muy prudentes a la hora de contratar por ejemplo y siempre hemos intentado ahorrar todo lo posible somos muy muy modestos y ahorramos como hormiguitas entonces también ha habido años que hemos trabajado como burros hacíamos proyectos europeos como si fuéramos quince personas en vez de diez entonces hemos tenido un par de años donde nos ha permitido ahorrar y todo eso ha ido un poco para construir un colchón de unos cuantos meses digamos tenemos como un fondo de unos meses ahorrados que nos permite un poco intentar hacer este cambio a un modelo más basado en socios con la ayuda externa y tal pero bueno que eso tenemos como un colchoncillo de son seis nueve meses como decir bueno pues si ahora todo acabara tenemos esto para un poco reorganizarnos y mientras tanto pues seguimos teniendo a los socios que eso que ahora cubren como un tercio del presupuesto entonces bueno para que no vamos a desaparecer de un día para otro porque tenemos suficiente como para si las cosas van fatal fatal como para intentar reorientarnos y reestructurarnos y tener unos meses de intentar salvar las cosas pues hemos estado diez años pero vamos queremos estar diez más si el cuerpo va a quitar Fernando no sé si quieres preguntar alguna cosilla más no sé si me escucháis sí 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 no bueno yo al final tiro siempre un poco para mi lado y otra pregunta que me gustaría hacer sobre todo porque estoy muy desconectado del tema periodismo en España es un poco como veis vosotros que tiene que ser el periodista hoy en día o qué cualidades o qué conocimientos tiene que tener porque yo lo veo desde un punto de vista un poco alejado y más por el tema tecnología visualización análisis de datos ese tipo de cosas técnicas pero vosotros que estáis más en la pomada no sé cuál es vuestro ideal de alguien que se os acerque y diga mira tienes que saber de esto de aquello de lo demás allá que yo creo que con todos estos años ya tengo mi edad ha cambiado mucho desde que yo salí de la facultad a cómo se hace periodismo en algunos sitios ahora en otros es exactamente igual o peor pues así como hasta luego Ana así como perfil o sea en realidad también porque nosotros trabajamos de una forma un poco distinta y yo creo mucho en la especialización entonces yo no quiero periodistas que sepan hacer de todo o sea está bien que sepan hacer de todo porque entiendan un poco o sea una anécdota chorra es que yo hace muchos años hice un curso de rubi de programación pero no lo hice para programar yo lo hice para entender a David porque no entendía nada como funciona o sea lo acabaste si lo acabé si lo acabé el curso sí, sí, sí pero lo hice sí, sí, sí pero lo hice un poco por entenderlo en el sentido de es igual que en un periódico tradicional cuando tú tienes que saber un poco de foto aunque tú no seas fotógrafo para saber qué le puedes pedir al fotógrafo y no tocar las pelotas con las subeces por hablar un poco o sea sí que tiene sentido que tengas ciertos conocimientos por entender al otro lado y no y saber que o sea por lo menos tener una idea aunque sea general de que lo que estás pidiendo que es una chorrada cuesta un montón y no vale la pena o al revés que hay algo que podría estar bien y que se hace en un volado o sea saber un poco cómo de difícil o cómo de manejar son las cosas pero nosotros creemos mucho en la especialización y al final aunque es verdad que todo cibio sabe un poco de todo un poco por casi porque se ha pegado por estar todos juntos y tal aunque alguno ha echado un pulsito de cosas y tal o sea yo sí que creo que yo no quiero un periodista que programe yo quiero un periodista y un programador que en cibio puedo hacerlo entonces para mí las mayores cualidades para trabajar en concreto en esto en concreto lo que hacemos nosotros no es tanto que tengas un conocimiento de la hostia de programación o tal en Excel sí que aunque sea un básico por favor porque si no me pongo nerviosa pero y lo sabes y lo hayas sabido porque les he hecho una cosa eso sabe tiene supo por mí pero en realidad para mí las mayores cualidades es que sean muy rigurosos o sea que tú sepas lo que han hecho que es muy rigurosos y muy tiquismiquis porque si no en cibio no encajas o sea si tú quieres venir aquí a hacer artículos de opinión y publicar algo en 24 horas de una rueda de prensa no te lo vas a pasar bien no lo vas a disfrutar me tengo un periódico tradicional no pasa nada y sobre todo que sea gente espabilada y esto para mí y esto parece que es muy subjetivo pero no lo es o sea a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando fiché a Ángela o cuando fiché a Miguel y ahora digo María María es distinta es que habían hecho otras cosas o sea cuando fichamos a Miguel trabajaba en Decaldón en el jefe de tienda y era un tío que era buenísimo había hecho unas prácticas que estaban súper bien y había leído lo que había hecho pero estaba el jefe de tienda porque tiene que ganar su sueldo y a mí que tenga otras cosas ya había estudiado ingeniería aeronáutica porque es un clic quiero decir o sea un poco no lo acabo es cierto y Ángela al final es biotecnóloga reciclada pero había hecho unos reportajes que flipas o sea para mí la clave es que ya no hay un perfil cuadrado de pues ha hecho periodismo sabe usar tres herramientas y no sé qué porque si eres espabilado vas a aprender en dos playarios y con María era un poco eso María la conocimos llegó de becaria y ha hecho unos reportajes que nos gustaban mucho y llegó y yo el primer día que se sentó en la mesa dije esta chica la quiero para siempre porque era como que hay que hacer o sea llegamos a rebando y dijo que hay que hacer entonces es un poco más las ganas de trabajar y que sea gente espabilada en el sentido que puede aprender cualquier cosa pero yo no creo y de hecho creo que ha ayudado mucho a precarizar la profesión esta cosa de que hacemos de todo pues haces la foto haces el vídeo luego tú te tratas los datos los visualizas y te escribes el reportaje pues hombre pues yo prefiero que no sea así que a veces no hay otra posibilidad y que muchas veces en los medios no hay otra posibilidad no hay pero yo prefiero tener buenos reporteros y buenos visualizadores y buenos informantes y que todos juntos trabajen desde el principio pero eso sí ha cambiado mucho o por lo menos está cambiando en nuestro caso muy claro y con otros de los medios que hablábamos que ya no se hacen cosas solo casi o sea en Cibio es muy raro que alguien firme solo un artículo o sea pasa a veces o sea y el poe me lo hago yo sola pero casi siempre me ayuda sobre todo cuando hay muchas cosas pero y a veces Miguel se hace un tema solo Ángela se hace un tema solo pero se lo han leído tres le han revisado los datos otro quiero decir acostumbrarte a que ya no es el lobo solitario que tiene la uvea en el despacho quiero decir ya no es este semidetective que tal sino que cada vez hay que colaborar más o trabajar más en equipo con otros medios pero por ejemplo vosotros que hacen muchos temas que tienen que ver con la legislación con derecho realmente porque tienes que y ahí tienes que tener mucho cuidado también ¿sabes? porque aparte de que te asesores tengas el patrono que te pueda decir un abogado pero tú tienes que saber cuando lees un documento sobre todo temas de contratación temas que son ya de por sí con el lenguaje con el que están escritos ya porque sí que está yo creo que he hecho un poco a propósito para que no te enteres muy bien del tema o sea tú tienes que haber leído mucho y tienes que entender bueno tienes que haberte pegado mucho con ese tipo de documentos para realmente entenderlo ¿sabes? entonces a eso me refiero es cómo llega uno ahí ¿sabes? a base de imagino que a base de pegarse con ello durante años hasta que al final pues bueno o sea yo creo que por ejemplo un licenciado en Derecho Especialista en Administrativo en Derecho Administrativo que se encarga pues de cómo funcionan las administraciones el proceso de las administraciones y tal siempre es o sea sería muy útil como periodista si también tienes esas cualidades porque es algo muy en realidad nosotros lo que sabemos de normas es de leerlas leerlas aprender o sea cuando yo empecé con el web sí que preguntaba amigos abogados pero esto ¿esto qué quiere decir? pero al final es más o sea es estudiar mucho al final es como aprender un idioma o sea es estudiar mucho ese idioma y al final lo entiendes ¿no? entonces y en esa parte sí que es verdad que ahí estamos como más distribuidos o sea yo tengo más control de algún tipo de normas Miguel de otras Ángela sabe más de normas que tienen que ver con salud por ejemplo pero yo controlo entonces eso sí que requiere años de especialización lo bueno en nuestro caso es que como los temas que tratamos están muy acotados yo no me tengo que saber todas las leyes bueno cuando llega con el BOE que es de energía me tiro los pelos porque no entiendo el mercado eléctrico o sea y lo he intentado de una manera llevo 10 años leyendo el BOE no entiendo el mercado eléctrico entonces yo cuando llega un tema de mercado eléctrico tengo que hablar con gente que sabe esto porque no es que no sé traducir el cálculo ese que pueden ahí es que no hay manera pero el resto de temas los temas que tratamos normalmente por ejemplo contratos leyes de transparencia ley del procedimiento administrativo común que es la que nos nos mueve todos los procesos y tal estas las tenemos muy estudiadas sobre todo Miguel y yo y de hecho Miguel empezó derecho por las noches a la vez que trabajaba en Sirio y empezaba a ser padre pero por lo que se lo tuvo a dejar porque era imposible hacer todo pero no sé por qué pero entonces sí que es verdad que yo creo que conocimientos en derechos administrativos son muy importantes o como mínimo es lo que yo le pediría a cualquier periodista que trabajara en estos temas sobre todo visitando lo público es cómo funcionan las administraciones o sea un básico un básico de cuál es el proceso para que se apruebe una ley cómo se da un contrato público o sea un básico básico es de cuando yo hice el diccionario que publiqué el año pasado el diccionario del BOE con Mauro entre algo lo hice pensando te iba a decir que el señor es el libro es que no sé dónde está a ver este es el momento un momento comercial es muy bonito ya lo conocía bueno pues cuando lo cuando lo hice yo todo el rato cuando estaba explicando las cosas pensaba en noticias que yo había leído de periodistas que evidentemente no habían entendido cómo funcionaba un proyecto de ley por ejemplo entonces pensaba todo el rato en eso y tenemos un montón de periodistas políticos escribiendo sobre política en los medios más importantes de este país que no saben cómo se tramita una ley que estoy hablando de un básico no estoy hablando de que te sepas la ley de memoria estoy hablando de un básico entonces eso es imprescindible o sea y un día me enfadé porque no sé quién hizo un comentario en la oficina que no estaba bien y me puse a explicarles que eran una ley un decreto de ley los diferentes tal y la pizarra indignadísima porque claro es que si no entiendes eso cómo vas a hacer periodismo político si no entiendes ni siquiera cómo funcionan los básicos entonces eso en defensa de los periodistas diré que el otro día la Moncloa dijo que el gobierno había aprobado una ley lo dicen todos los periodistas pero pasa todo el rato pasa todo el rato esa es mi batería por cierto que ahora se ve estaría escondida pero sí o sea sí que tener un poco aunque sean los básicos aunque sea irte a la página del Congreso leerte un reglamento una vez no pasa nada y luego entender pues eso y la Constitución si es que tampoco ni entender pues eso que es un decreto de ley que es una ley como funciona en contratos es más fácil cagarla en contratos o sea 90% de las noticias que hay en medio esto dice una vez sobre contratos están mal tienen errores porque no distinguen cuál es el precio de licitación o de la publicación porque no saben dónde buscar y dicen no este contrato no se ha publicado porque no sabes encontrarlo o sea en contratos es mucho más complicado y luego la ley de contratos es un tocho así que se cambia a dos por tres que yo la tengo que voy poniéndole posis para los cambios que se hacen para volver a imprimirla porque es mucho papel y es una guiada esa ley y esa ley yo la controlo pero me la tuve que estudiar durante meses que de hecho hubo un tiempo que yo no publicaba nada en Silvio porque estaba estudiándome la ley de contratos con mis jugadores y hacían mis resúmenes y no sé qué y tal entonces si quieres hacer temas sobre contratos eso sí que es es un culo de la hostia pero es que vale la pena porque al final yo lo pienso y cualquier tema que puedas investigar tiene contratos públicos por medio entonces saber de eso te da un extra que ningún periodista tiene o sea entender eso y tener los datos de contratos que es lo que va a hacer David de hecho tenernos todos ahí todos los datos de contratos para nosotros es que te da un plus de la hostia en cualquier tema de contratos o sea ahora está Ángela haciendo un tema sobre la viruela del mono y está mirando contratos de vacunas y saber cómo funcionan y entender bien que se publica que no que es obligatorio que no y sobre todo que puedes pedir que si oye esto no lo has publicado ¿por qué no lo has publicado? eso es ilegal que no lo publiques tenías que haberlo publicado ese mes no lo podemos decir porque no sabemos la norma igual si os parece pasamos a la siguiente pregunta ¿verdad? sí nos despedimos Fernando un placer muchas gracias espero que hagas bueno por ahí dentro de hace mucho calor ¿ah sí? sí, sí hoy hace frío bueno esto es el infierno si tengo frío a menos de 30 grados bueno aquí estamos muy mal ánimo gracias hasta luego hasta luego pues voy a invitar a Francisco Oliva que nos posteó una pregunta en la sección de preguntas hace un rato a ver si lo encuentro en el chat ahí va y bueno no sé si querrá participar en la si queréis os leo primero la pregunta mientras que él va entrando quería saber era un poco en línea con lo que estábamos hablando antes si la tensión política en el acceso a la información vamos que si influye y si hay diferencias entre las distintas administraciones le esperamos o ¿está intentando entrar? sí, está preparándose está entrando podemos aprovechar para decirle a Chumín que lo de lo de rapa la plancha y sí lo de rapa la plancha lo hemos apuntado todos ya lo hemos apuntado todos ya pero somos de web comer entonces no podemos hacer comidas empresas que no saben qué caras que comemos mucho cuando queráis me lo digas muy alto voy a aprovechar este momento para ir a otra cerveza que se me ha acabado ¿soy la única que está bebiendo? no estamos todos bebiendo no, te voy a por a ver a ver sigue preparándose Francisco aprovecho este interim para deciros que si tenéis alguna otra pregunta que queréis plantear no tenéis por qué venir al escenario podéis simplemente escribirla ahí y nosotros la contestamos en directo si os da corte está bien y si se os ocurre la pregunta cuando cerremos también no podéis preguntar por correo porque no es contestamos en cualquier momento entonces si cuando os metáis en la cama esta noche os viene la pregunta que queréis hacer la podéis mandar por correo y se os contestará sí eso seguro que nos rendimos con lo de conectar a sí igual contestamos la pregunta no sé si está teniendo problemas para conectarse vale pero pues estoy preparándose igual contestamos a la pregunta vale bueno y se aparece que puede repreguntar Eva esta es tuya o de Miguel o de quien quieras bueno hay diferencias yo noto mucho hay diferencias más en personas que o sea yo pensaba que los gobiernos de determinado color iban a ser más abiertos que otros y nos hemos dado cuenta que no tanto quiero decir la diferencia yo no tenía esperanzas entonces por ejemplo ahora mismo en nivel estatal a diferencia de que haya un gobierno en Peseo ahora con el que había antes no se nota mucho si se ha notado por ejemplo cuando han llegado nuevos partidos a comunidades autónomas de ayuntamientos o sea cuando llegó Carmen al Ayuntamiento de Madrid hizo un montón de cosas de sufrencia un montón y hizo un montón de avances en la comunidad de Madrid también hubo muchos avances en Castilla y León también por ejemplo con la la consejería de transparencia la llevaba Ciudadanos por ejemplo y también la llevaba yo creo que es verdad que o sea que al final estos nuevos partidos que algunas cosas han estado bien pasando tanto pero que en esto la transparencia sí que ha sido ha sido bastante acícate porque eran los temas que llevaban un poco en el discurso cuando llegaron todos no era uno de sus estandartes casi entonces se ha notado en algunos sitios cuando han llegado no pasa nada Francisco que no estamos igual que han llegado a este tipo de partidos entonces y luego está la cosa de que depende muchísimo de las personas o sea muchísimo y esto es una pena porque si hubiera un normas exigentes pues no dependía de la persona pero al final sobre todo las comunidades autónomas depende muchísimo de la persona que está al cargo y nosotros cuando decimos este lo está haciendo bien este lo está haciendo bien sabemos quién es perfectamente la persona que lo lleva y hemos hablado con esta persona y sabemos que está motivada o sea que al final muchas veces tiene mucho que ver con la motivación de la persona que está en cargo y que se lo crea y se crea esto de que trabajan para nosotros y que tienen que enseñar lo que hacen entonces depende 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 muchísimo de la persona hay tantas diferencias entre partidos con los nuevos hubo cuando llegaron luego ha habido un freno de todo el mundo porque si recordáis cuando llegó Podemos y Ciudadanos era un poco era esta cosa de que eran sus banderas pero luego han frenado un poquito por ejemplo la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que Miguel os contaba hace un momento que salió intentando como darle marchas atrás porque se han dado cuenta que es demasiado transparente para ellos era bastante avanzada la ley catalana cuando salió era avanzada la primera que reguló el lobby que incluyó el lobby fueron los primeros luego lo metió también el Ayuntamiento de Madrid quiero decir se han hecho cosas yo creo que cada vez más depende de que la pero no podemos depender de la persona que a mí muchas veces me dicen bueno no hace falta meter eso en una ley porque la mayoría de lo hacemos y digo vale y cuando el que esté no lo quiera hacer yo soy muy partidaria déjate de que depende de la persona vamos a hacer reglas estrictas para todos pero sí que conocemos y de hecho conocemos a las personas que están más motivadas porque nos escriben y quedamos con ellas y quieren saber cuáles son nuestras propuestas y las aplican entonces por eso tenemos relación con ellos y hay gente que está muy motivada yo casi siempre pongo los mismos ejemplos pero Joaquín Meser hizo un trabajo de la leche en el Ayuntamiento de Madrid luego hizo un trabajo de la leche de Castilla y León y era el mismo tipo y en un sitio trabajaba para Carmena y en el otro para la consejería de Ciudadanos y era ese señor el que estaba impulsando todo y era un señor que estaba en dos gobiernos distintos y dependía de su empuje en parte tienes que tener apoyo político pero su empuje era lo que hizo que estuvieran a un nivel mucho más alto y luego o sea la ley catalana por ejemplo le da muchos más poderes a su consejo de transparencia al consejo de transparencia catalán y eso está muy bien pero es que la persona que lo preside se lo cree que flipa es súper valiente y va súper valiente y siempre está al lado del ciudadano pero radicalmente mucho más que el consejo de transparencia entonces hace falta leyes que obliguen y es la clave y esto es lo que tenemos que pelear sí pero que muchas veces ahora mismo que está un poco así depende de la persona también y no debería ser así pero a veces depende de la persona David discrepa conmigo no, no, no sí, sí con esto no no, sí estoy de acuerdo la historia también los partidos nuevos a ellos les venía muy bien en el buen sentido que no lo digo como algo rebuscado sino que en cierto modo ellos querían desalojar a los partidos tradicionales que son los que se habían repartido el poder PP-PSOE PSOE 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 entonces claro cuando tú llegas desde fuera eres Podemos o los ciudadanos tú quieres saber cómo funcionan las cosas y quieres que haya transparencia para tú saber cómo pues eso para saber por dónde ir tú para saber qué temas sacar para o sea también en parte porque lo crees pero en parte también porque te viene bien entonces hubo hay un empuje y un discurso y tal y cual que bueno que luego en algunos sitios se consiguieron llegar y hacer algo de esto en el Ayuntamiento de Madrid en la Comunidad de Madrid o cosas así que conocemos más de cerca pero eso son luego los partidos tradicionales de hecho cuando se aprobó la ley de transparencia originalmente que estaba el PP en el gobierno acaba de llegar Rajoy pero después de muchos años estando en el PSOE prometiéndolo sin hacerlo llegó Rajoy hizo una ley mala y al PSOE le parecía estupendo entonces los dos partidos grandes nunca han tenido mucho interés en magitar las cosas porque ya les iba bien ¿para qué? ¿para qué voy a empezar yo aquí a contar lo que hago? pero la ley de transparencia cuando está en la oposición claro al menos de boquilla y lo que sí notamos por ejemplo al llegar el nuevo gobierno el discurso que tenían o la forma en que se hablan con nosotros era mucho más de ¡ay qué bien! ¡qué importante es esto! era como más meloso pero que luego en la práctica y de hecho hemos sacado en estos años hemos sacado una serie de artículos diciendo las promesas que hicieron no se han cumplido hay un par de estos que hemos hecho algún año como que eran más de decir ¡ay sí! vamos a hablar vamos a reunirnos no sé qué en vez de simplemente bloquearte pero que luego se quedaba todo muy en el nivel del sí, sí, claro ¡uy! esto es lobby ¡qué importante! entonces pero sí en la práctica yo creo que a los grandes partidos tradicionalmente no les conviene cambiar las cosas comentaba Francisco que claro que al final no depende del color político o no depende del gobierno de turno sino de la persona que está depende de ambas cosas porque dependiendo de qué estatus de qué cómo de moda está la transparencia y qué casos te hagan y qué gente hay ahí que se lo cree más o menos también en los políticos es aprobar unas leyes u otras pero una vez teniendo las leyes todo depende muchísimo de las personas porque el gobierno ahora mismo puede decidir si llevar a juicio todas las resoluciones de Consejo de Transparencia casi por defecto que es lo que hace ahora o no o cuando el Consejo de Transparencia dice explicar esta información darla y dejarla la turra y eso es una decisión política Así es no sé si nos queda alguna pregunta más para contestar quedaba la de las colaboraciones Sí Chauvin pregunta cuál es la relación perdón no esa es la pregunta que me corresponde bueno comentaba que así como en otros ángeles del periodismo hacen trabajos conjuntos entre distintos medios qué hacemos en nuestro caso Pues hacemos un montón cada año más y cada vez colaboramos con más medios de otros países como decía al principio y además es guay porque son cosas muy chulas me molaría que viniera Ángela a contar cómo colaboramos y cómo Ángela de repente se tiene que poner a leer cosas en nuestros idiomas y hablar con mucha gente porque uno de los uno de los cursos que son los que estamos que es el único proyecto europeo que nos queda es el de JNED que es la red europea del periodismo de datos y ahí en ese contexto es donde hemos publicado el último de previsión provisional que yo adoro que no la habéis pedido que tenéis que leerlo porque nunca hacía una hostia de salud mental y de reproducción asistida por ejemplo entonces una de las formas que tenemos de colaborar ahora os contará que era un poco el detalle algún ejemplo pero es un poco intentar entre todos crear bases de datos que no existen sobre qué está pasando en Europa en un determinado sector por ejemplo ¿Qué líneas? ¿Estás en mute? Perdón muchas gracias cuando me escucháis ahora muchas gracias cuando empezamos este tipo de investigaciones por ejemplo el caso claro fue el de salud mental pero también el de reproducción asistida porque pensamos que puede haber fuentes que nos pueden ayudar y de repente nos encontramos con que los datos que hay disponibles en realidad no cuentan o no nos dan información sobre los temas que queremos abordar entonces en el caso de salud mental y luego también un poco en el de reproducción asistida la idea fue que con colaboraciones con medios de muchos países europeos nos ayudaran a contactar con los propios organismos oficiales con los ministerios de salud en este caso por ejemplo a veces también a confirmar la información porque pues están otros idiomas o no controlamos bien la legislación en el caso por ejemplo de reproducción asistida contábamos con una base de datos de la sociedad europea de reproducción humana y embriología pero había datos que no estaban totalmente actualizados entonces bueno pues estas colaboraciones son súper importantes también son súper importantes a la hora de contrastar la información por ejemplo cuando buscamos entrevistar a personas de otros países que igual no podríamos tener ese acceso esto nos pasa por ejemplo con el tema de turismo reproductivo para hablar con pacientes que vinieran a España de Francia de Italia pues intentar encontrar testimonios personales es muy importante contar con periodistas sobre el terreno que nos puedan dar acceso o incluso puedan hacer la propia entrevista en este caso una de las personas que entrevistamos en francés y esto es súper importante hacer este tipo de colaboraciones y ahora con lo que os contaba Eva antes de la viruela del mono es algo parecido faltan datos o no sabemos exactamente si están actualizados o bueno pues hay veces que es importante estas colaboraciones y la verdad que esta red nos está ayudando un montón Eva estás en silenciada lo que ves que no nos había pasado hasta ahora tenía que pasar lo que os cuento un poco Ángela sobre todo como muchas veces en los casos de investigaciones y no hay datos si hay que crearnos de cero pues necesitas gente sobre el terreno y luego es verdad que nosotros creemos mucho cuando por ejemplo hacemos un reportaje y entendemos que hay un país que es muy relevante en ese tema creemos mucho en colaborar con medios locales en lugar de irse ahí en plan me creo que voy a entender cómo funciona en este país en tres días de viaje creemos mucho en la cosa de colaborar con medios locales que se habrá más de este tema que tú en lugar de irte tú ahí porque tienes que ser muy listo y lo vas a entender todo y de hecho desde que empezamos en medicamentalia hace un montón de años ya 2014 todo han sido proyectos colaborativos al final ahora es más evidente porque es colaborativo desde el principio o sea ya desde que planteamos el tema hablamos con estos medios europeos para ver a quién le interesa a quién quiere participar cómo lo hacemos y tal pero en medicamentalia desde el principio cuando nos íbamos a ver qué pasaba en Brasil o en Ghana o en cualquier sitio o en Israel contábamos siempre con periodistas locales para trabajar con nosotros porque era la única manera entonces yo creo de verdad o sea más allá de creo que los equipos lo que decía antes tienen que se acaben más los trabajos tienen que se acaben más en equipo aunque cueste más porque es mucho más fácil trabajar solo que coordinarte con gente luego el resultado es mucho más bestia o sea no es lo mismo contar qué pasa en España con la revolución asistida que poder compararte con todos los países tener declaraciones de gente que viene a España a someterse a esas técnicas o sea es que puede hacer algo mucho más complejo y salud mental era brutal porque si tú mirabas qué dice su sistema de salud de quién puede acceder a salud mental es como aquí aquí también dicen que hay acceso a la salud mental público y gratuito pero todos sabemos que el acceso a la salud mental público y gratuito es una carraca es tardar meses en llegar que no sé qué entonces si queríamos ir más allá y no decir ah pues casi todos los países de Europa dan acceso a la salud mental pública no sabemos que es mentira aquí vamos a preguntar a colegas de otros países si también es mentira a otros países y en realidad qué está pasando si el problema es la lista de esperas si no hay médicos qué pasa entonces la única forma de hacerlo es con gente que entiende su país porque eso no está escrito en ningún lado no hay ningún dato que diga en realidad lo del acceso a la salud mental y la seguridad social no es tan así es que conocer a alguien que sepa cuál es la situación de su país sí yo no sé si María quiere entrar porque estaba pensando también en el último tema de María que sacamos ahora de los incendios que también tiene como una perspectiva muy transfronteriza en ese aspecto María por ahora me escucháis ¿no? sí pues la última el último artículo que hemos sacado hoy de hecho es colaboración con varios países con Chipre con Italia con Grecia y con Chipre con Italia con Grecia y nosotros y nada ha sido una colaboración con medios locales y también con periodistas freelance y nada en realidad lo que estábamos ha sido con una beca de una organización y lo que hemos visto es la comparación entre varios países de los incendios forestales y como la despoblación y el éxodo rural y el abandono del sector primario en realidad casi todos estos países que estamos colaborando tienen las mismas causas de estos mega incendios que estamos viendo ahora entonces ha sido ha sido muy bonito ver como cada uno estábamos investigando nuestros propios países pero al final llegamos a unas conclusiones bastante parecidas y yo creo que es súper enriquecedor poder también contar con otras visiones y con otros puntos de vista pues muchas gracias por las respuestas la verdad es que sonamos muy bien y muchas gracias Chomin por la pregunta que la verdad es que estás haciendo un montón de preguntas y nos estás aquí alegrando la tarde creo que no había ninguna otra pregunta ah bueno si había otra de Chomin también que comentaba que si pensábamos que las administraciones han aprendido a torearnos y que quien lo hace mejor la derecha o la izquierda Madrid Cataluña bueno pero esto es un poco es lo que hemos visto antes que no depende tanto del color sino un poco mucho de la persona o de que si ha habido un cambio que la gente llegue mejor y lo de torearnos o no pues también yo creo que lo hemos comentado al principio de que a veces detectamos ciertos retrocesos porque el gobierno por ejemplo aprende que puede un poco ignorar las dos soluciones del consejo de transparencia entonces cosas que antes se toman más en serio luego descubren ah pues mira en realidad si no les hago caso no tienen poder para perseguirme y cosas así entonces es un poco torearnos más que torearnos la cosa es que las administraciones no nos tienen que torear basta con que te digan que no entonces es una piedra que no se mueve y te ignora entonces no es tanto como que te den excusas simplemente o no te contestan o te dicen que no y te obligan un poco a protestar entonces eso es pero si a veces detectamos como que como que dicen más que no a las cosas como sabiendo que que total para qué no si este o sea de hecho cuando la ley 2% del vigor al principio cuando el consejo de transparencia decía algo todo el mundo te hacía caso y de repente se dieron cuenta de que si le ignoraban estaba todo bien entonces ahí sí que ha habido un poco pero yo también creo que nos tienen un poquito de miedo y eso está bien o sea que no es lo mismo que cuando nosotros montamos un pollo que ya nos respetan y ya saben quienes somos y que saben que si sabes o sea que siguen llevándonos a juicio y que le da un poco lo mismo pero saben que lo vamos a contar que vamos a ir hasta el final y yo creo que sí que muchas veces cuando Miguel va a eventos con gente que está en consejos de transparencia o en unidades de información le dicen jo, es que mira que sois pesados es que claro cuando llega algo de Sibio ya o sea que nos vayan conociendo y tengan un poquito de cangeriste está bien yo creo que eso es guay comentaba bueno no sé si queréis que leamos alguna igual para cerrar una pregunta que nos mandaron cuando se anotaron nuestros socios y que no no tratamos ahora las próximas investigaciones que tenemos en mente y así ya podemos ir cerrando contratos muchos contratos bueno primero tenemos investigaciones ya cerradas que se van a ir publicando antes del verano muy chulas de temas muy variados temas más políticos temas más sociales y la viruela de Angelines cada vez que hay viruela del monete yo ya no puedo la risa mirad que es una serie y nos vamos a poner todos a trabajar con uno de nuestros temas favoritos que sabéis que hay que hacerlo una vez al año porque si no no que son contratos públicos entonces vamos a hacer muchas investigaciones de contratos públicos eso es el plan un poco estable y luego vamos a dar la turma con algunos temas que va a llevar David en la parte de lobby si todo sale bien si bueno yo yo acabo siempre con temas de dinero de presupuestos datos de contratación entonces vamos a hacer cosas ahí porque bueno hace muchos años que decimos que queremos avanzar por ahí luego nunca hemos tenido tiempo de meternos bien pero bueno en esa línea de dónde va el dinero cosas relacionadas con el gasto público en general si todo va bien en el segundo semestre trabajaremos con eso y seguiremos peleando que estaba hablando un poco del lobby pero estaba jugando fotos secas si no lo has escuchado cuando la turma he lo oído pero ya ya pero si sí ya la turma porque se abre el registro mercantil dando la turma con el lobby seguiremos dando la turma con lo de siempre porque es que a ver si una vez no puedo añadir nada lo has dicho muy bien pero bueno o sea seguiremos sobre todo lo que nos queda de año viene o sea vamos a publicar ahora unos temas antes de las vacaciones que son muy chulos y y ya están ahí casi a top casi listos o listos y nos vamos a poner con contratos y dinero o sea que muchas gracias si queréis damos paso Laya al resto de sí que entren todos los compañeros y hacemos un brindis cada uno que escoja la bebita que prefiera y brindamos por estos diez años de tibio ya no me quedo ya no me quedo pues por muchos más porque no también la esencia pero cada vez lleguemos a más gente y porque os quedéis con nosotros diez años más muchas gracias muchas gracias gracias por estar ahí hasta luego hasta luego gracias